hola en el vídeo de hoy les quiero enseñar a hacer estas suelas para zapatos de bebé que están hechas a crochet en la talla de 6 a 9 meses para comenzar los materiales que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando 8 gramos también vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero en mi caso uno de 2.75 milímetros pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros y por último una tijera para comenzar vamos a hacer un nudo ya que lo tengamos listo vamos a levantar 14 cadenas 1 2 3 4 5 así hasta completar un total de 14 al completar las 14 cadenas vamos a hacer una extra para girar y vamos a vamos a dejar esa en la siguiente vamos a comenzar a hacer lo que sería un punto bajo o un medio punto metemos el gancho sacamos así nuestra hebra y cerramos volvemos a pasar a la siguiente cadena sacamos la hebra nos quedan dos en el gancho cerramos esto es todo lo que vamos a estar haciendo en cada una de las cadenas de base solamente sacamos y cerramos vamos a completar todas las cadenas hasta que lleguemos a la del final al completar todos los puntos así se verá ahora vamos a comenzar a repetir en el otro lado para girar vamos a hacer en este mismo lugar otro punto metemos el gancho sacamos y hacemos el punto esto es para poder girar hacia el otro lado ahora vamos a comenzar a tejer en cada una de estas cadenas sacamos cerramos pasamos a la siguiente deben de asegurarse de no saltarse ninguno para que le quede exactamente la misma cantidad que hicimos en este lado solamente nos aseguramos de agarrar la que le sigue en esta forma ya que completemos todas estas cadenas cuando lleguemos a esta que sería la última lo que vamos a hacer es hacer también un punto para girar y unimos con punto deslizado donde iniciamos ahora vamos a hacer una cadena y en ese mismo lugar vamos a hacer el medio punto o punto bajo en esta forma vamos a estar repitiendo en cada una de las cadenas el punto bajo hasta que lleguemos a donde está este punto que sería uno antes de llegar a donde gira nuestro tejido en estos vamos a estar haciendo aumentos ya que llegamos al punto que está antes de girar vamos a hacer un aumento hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro en el que gira vamos a hacer 1 y 2 y en el que le sigue también vamos a hacer un último aumento para un total de 3 ahora vamos a continuar tejiendo solamente un punto hasta que lleguemos al final al completar la vuelta así será como se verá aquí hicimos solamente punto sobre punto no hicimos aumentos aumentos y unimos con punto deslizado vamos a levantar una cadena y vamos a hacer ahí mismo el punto ahora vamos a estar contando 5 y de ahí vamos a comenzar a hacer puntos altos este contaría como el primero nos pasamos al siguiente hacemos 1 2 3 4 y 5 ya que tengamos los 5 ahora vamos a hacer lazada y en el siguiente vamos a hacer punto alto sacamos la hebra pasamos una vez y cerramos pero los vamos a estar haciendo un poquito apretado no demasiado flojo volvemos a hacer lazada nos pasamos al siguiente sacamos la hebra pasamos una vez y cerramos esto vamos a estar haciendo por 7 puntos o hasta que lleguemos a este punto donde nos faltan 2 para girar vamos a estar tejiendo 3 aumentos y 3 aumentos para un total de 6 al completar los 7 puntos altos ahora vamos a estar haciendo aumentos pero también en puntos altos sacamos sacamos pasamos y cerramos ya tenemos uno en el mismo lugar vamos a hacer otro sacamos una vez y cerramos esto vamos a estar haciendo en cada uno de los puntos hasta completar un total de 6 aumentos ya que tengamos los 6 aumentos comenzamos a hacer puntos altos un total de 7 y cuando completemos los 7 puntos altos vamos a hacer entonces puntos bajos hasta que lleguemos a este lado que serán un total de 5 al completar la vuelta así será como se verá todo lo que estemos haciendo de un lado lo vamos a hacer del otro lado es exactamente igual ya llegamos exacto a donde está el costado hicimos los 5 puntos que corresponden ahora nos quedarían 3 en esos 3 vamos a hacer aumentos pasamos al primero hacemos 1 y en el mismo lugar hacemos otro esto vamos a hacer con los restantes 2 y volvemos a unir con punto deslizado para seguir con la última vuelta para comenzar con la última vuelta unimos con punto deslizado hacemos el primer punto vamos a repetir punto sobre punto hasta que completemos el total de 5 4 y 5 ahora corresponden los puntos altos los vamos a repetir uno encima del otro un total de 10 y luego comenzamos a hacer los mismos 6 aumentos para que no se vayan a perder siempre van a ver el centro del centro van a dejar 2 hacia un lado y 2 hacia el otro lado para completar o van a dejar 2 en el centro 2 a un lado y 2 hacia el otro lado van a ser los 6 porque a lo mejor puede que le quede algún punto extra o un punto de menos para que no se confundan ahora vamos a repetir todos los puntos altos que serán 10 hacemos 6 aumentos 10 puntos altos y repetimos todo lo que hacemos en este lado exactamente en el otro cuando terminemos los puntos de este lado ahora vamos a hacer 4 aumentos en los que nos quedan en el giro no se preocupen si les sale alguno extra solamente deben de asegurarse en esta parte de arriba que tengan los 10 6 aumentos 10 y de ahí completan lo que serían los puntos bajos hacemos un aumento 2 aumentos así hasta completar los 4 y luego hacemos un punto que nos quedó en este lado lo vamos a hacer solo unimos con punto deslizado y cortamos la lana y estaría completamente terminada así será como se verá vamos a hacer 2 exactamente iguales o también las pueden hacer 4 y las pueden poner una encima de la otra y las unen para que quede mucho más gruesa una vez terminadas así será como nos habrán quedado son bien fáciles y rápidas de hacer comenten que les pareció la idea si les gustó por favor no olviden darle like si aún no están suscritos al canal no olviden hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en un próximo vídeo